Sí, vamos paso a paso. El primero es Belice, vamos a encargarlo de la mejor forma posible. Nosotros, nuestra expectativa es alta y buscaremos ganarlo, esa es la idea y eso es lo que vamos a intentar hacer en Belice. Muy bien, muy bien. La verdad que el grupo está anímicamente muy bien, trabajando con mucha intensidad, como siempre se ha trabajado acá, a dobles turnos y un turno a veces. Y bueno, eso es importante, que casi todo el grupo está completo, solo falta que se incorpore Rubio y luego estamos completos y bueno, gracias a Dios los trabajos están saliendo muy bien. Existe por ahí mucha expectativa acerca de este primer partido, porque Guatemala está obligada a ganar. ¿Cómo manejan esta presión y los jugadores también tu persona? Bueno, de una buena forma, porque dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestros resultados, de nuestro desempeño que podemos tener dentro del terreno de juego, tanto individual como colectivo, pero más en lo colectivo, creo que todo el grupo está comprometido en lo que se quiere, sabemos la expectativa que es alta de estos dos partidos y de buscar la clasificación a la Liga A. José, ya con el transcurso del tiempo y lo que han trabajado con el propio Luis Fernando Tena, ¿cuál podría ser a su consideración las fortalezas de esta selección? Bueno, mucho énfasis en el orden, en ese bloque, en la intensidad, tanto para atacar como para defender, que el bloque esté muy compacto, que esté unido, como te lo repito, tanto para atacar como para defender, creo que esas son de las características que ellos han hecho mucho énfasis en estos microciclos que hemos tenido y bueno, cada vez asimilándolo de la mejor forma.